No sé si se acuerdan, boludo, que le mandé en el chat del grupo, no me dieron ni bola, ¿no? Mandé un banner gigante, ni bola me dieron. Antes de empezar el mundial, le mandé alto banner, preparo para llevar a Qatar, dije. Si se fijan en el chat, lo mandé. Lo que pasa es que ustedes son más giles. ¿Y qué pasó? Te lo pusiste ahí atrás. Y claro, boludo, no voy a salir con una pared blanca, no voy a poner. Lo que pasa es que vos no apareces. Y cuando estás al pedo, y te acordás, empezás a mandar una atrás de otra. Y no es así tampoco. Escribí cuando tenés ganas nomás. Y claro, pero ¿está bien o está mal escribir cuando tenés ganas? A veces estamos hablando todo y vos no apareces. Pasan tres días y apareces vos con cualquier cosa. Y empezás a mandar una atrás de otra. Y pero yo lo dejo que están charlando ustedes, por ahí están charlando alguna boludez. ¿Qué voy a charlar? Yo están hablando de la concentración y yo no estoy ahí. ¿Qué querés que haga? No, pero no ahora, en general. Igual yo soy el que más hablo, papu. No hagas cara de sí, boludo. No seas chupapija. Para mí, el capitán tiene razón. Ah, eso se vale.